Ok, hola, muy buenas tardes a todas mi gente de la página Coloclana Habla, pues hoy nos encontramos donde creen, donde hace años, miles de años, miles de años les he estado prometiendo de venir y pues bueno, ya nos encontramos aquí en lo que viene siendo en Los Hervores, que bueno, como siempre, me pasan las cosas a mí, solamente a mí, porque me di un perdidón también de vuelta acá en San Cristóbal de la Barranca, así es que Hervores es parte de San Cristóbal de la Barranca, ¿verdad? Castro, dígale a la gente que nos va a ver este video en la página Coloclana, ¿su nombre? Roberto Castro, perdón, se me fue el rollo, Roberto Castro, cuéntenos algo de aquí de Los Hervores y pues de las piedras, ¿qué onda? Ya está agarrando, así para, ¿ya va a haber más esculturas o todavía no ves piedra? Las que son las nuevas, miren, así es que aquí el señor Castro, lo que se va al río y se pone a checar las piedras y después él le da una imagen, o sea, la forma, ¿no? Cuéntenos, ¿dónde se encuentra? Cada cuando abren y sin pavimentos Mire, hoy, aquí normalmente estamos abriendo de viernes a domingo Porque entre semana les tengo que hacer salida por el día, nos da la palabra, la clientela, pues, el viernes Ok, ¿qué significa Hervores y por qué el nombre? Bueno, es que aquí los turistas fueron los que lo ocuparon, porque nos ponen el agua hirviendo allí en el río Y en el río son los fervores Ah, ok Bueno, ¿cuántas albercas tiene? ¿qué nos puede decir también de la estructura de aquí? Y a dónde se pueden comunicar para si les interesa venir a campar, ¿se puede también, no? Sí, sí, mucha gente tiene cinco y papá Ok Mire, aquí no hay como cuatro Cuatro Esta grande, que yo me acuerdo Esta grande, ¿cuánta? ¿Y aquella? Esa No, pues, a mí nada más me tocó esta y apenas estaba haciendo esta Ay, miña me dio Vamos a verlo Recuerden que aquí es un lugar donde, en el cual ustedes tienen, pueden venir a acampar Podemos ver también la otra, la figura porque se la pongo como loco Sí Sí, esta sí La víbora también Ay, la comadre, la comadre Esta no Sí, la agua Ay, ¿usted es americanista? Ay, qué bueno, qué bueno que no le dije más cosas, ¿verdad? Ay, pero No, 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 no para nada con los patrocinadores Ay, ¿qué bueno que no le dije más cosas, la ayuda de cura guatina? Sí Sí ¿Y esta sale para allá? Sí Ayuda a sofocar el calor Esa la ayuda de guatina Y aquí la sillita donde me pongo a llorar a veces y el tecolote me ayuda Pues dicen que el tecolote es este El más sabio Sí, muy sabio Ajá Entonces Que se lo enjamban a los Ay, sorry, a dar que le quede el pedradón Pues ni modo, pues ahí se A los abogados ¿Tú crees? Así nos aguantamos Exactamente Entonces, pues bueno Un saludito a todos los abogados que nos están viendo ahí, pues Ok No, no, pues a ver Dígame, ¿dónde más? ¿Dónde más tiene? Había una Oiga, yo vi unas, este, escultura, a ver si no meto las patas, si no ya las metí Este, que hay una de estas acá, ahí en San Cristóbal Ah, está en la plaza, ¿no? Ok Y sí lo tienen Sí lo tienen, ¿no? A otros son Fíjense que es lo malo que a veces mucha gente les da envidia que uno crezca Y tiene mucho poder, mucha ¿Cómo se le podría decir? Mmm Que le gusta el arte Y puede levantar el nombre del municipio, de la localidad donde viven Pero no Todos piensan que a lo mejor, o sea, le tienen miedo a lo nuevo Sí, o sea, 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 o sea Exactamente A ver, bueno, cambiémonos de tema El Aquí no se me vea el agua Con agua caliente No No A ver Aquí se, se, se Él agarra agua fría para Tratar de Enfriar un poquito la La alberca Este, ¿y en cuanto no la va a rentar esa? Ay, ve No piensen mal, no piensen mal Está caliente Los incrédulos me van a empezar a fregar Ay, Carla, está bien verde Ay, Carla, que está sucia De todos modos, o sea, comen más bacterias que las que hay aquí Yo me bañé, sí me agarré una así porque por la piel blanca, ¿no? Pero, este, como un honguito, pero como sea, hay medicamento Así es que Ay, disculpen, es que ando medio sequita Ay, ¿verdad? Este, y de profundidad, ¿cuánto? Ah, uno a cincuenta por ahí Ah Oye, ¿y otro también? Por ejemplo Ahí voy Ahí está Sí, aquí, 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 como ayer, como ayer, como mucho, se lo va a lavar ahora Ah Sí, no, 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 mi padre Se queda así porque Se queda en la boca Sí, por eso, ahí, que por eso A ver, mi gente, también entiendan una cosa Que cuando, este, las albercas tienen afuerita un cuadro con agua Es para que usted, cuando se vaya a meter a la alberca Se lave sus piecitos y se meta Por acá Por acá Miren, pero, si se fijan, dejo acá para sentarse Y uno se acá pisteando Y otros allá meándose Seamos claridosos O sea, persona que no esté tomando y no vaya O sea, con tres cervezas que le lleguen Empieza la, 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 la corredera de Ay, con permiso, ahorita vengo, ¿verdad? Sí, pero que quede claro que esto lo voy a lavar hoy Porque quedo muy sucia De que es una semana Ajá Pues se viene mucha gente Sí Ya para mañana tiene agua bien limpiecita Entonces, díganos, en qué, en qué kilómetro En qué kilómetro Se encuentran aquí Eh, los herbores Viniendo de Guadalajara En el kilómetro 40 Ahí hay un letrero Pero, eh, ahí, es más Me fijé hoy Tres letreros Uno arriba Otro así en frente a su mano izquierda Y el otro casi en su mente Digo, en su frente Entonces, este, Iscamirpa Nada más que eso sí ¿Cuánto es de ahí, de, del crucero para acá? Ah, yo puedo seguir a lo que fue menos 15 o 20 minutos Sí, no, yo, yo me aventé una hora Pero bueno Ya sé Ya no me lo repito Vámonos, pues yendo Entonces, este Hagan de cuenta que suben Bueno, vienen de arriba Bajan y ahí miren que esto es verdad Ah, bueno, ahorita venimos pa' acá Ahí me vi No sé creer Este De hecho, ahorita, pues es 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 temporada que no hay agua Hey Ah, pues por mientras me echo unas Otras cervecitas No, sí Y de hecho, este Por ejemplo, ¿qué otras cosas puede ayudarnos? Porque déjenme les digo Que el agua que viene O viene de parte de una ¿Cómo se dice? Subterránea Subterránea Y Viene lo que También la vena del Volcán de Tequilio Hay probabilidades Hay posibilidades No sé Pero en fin El chiste es de que aquí sale bien calientita Está con azufre Y con minerales Que les ayuda a personas con artritis ¿Qué más? ¿O por qué le han dicho a la gente que viene? ¿Por qué? Pues la gente que viene dice que porque viene mucho mineral y le va bien No, no quiero arriesgarme a decir que se va a aliviar Porque no se viene de la zona ¿Qué? No, pues vénganse diario O sea, tómense una pastilla de ampicilina y ya no Y sigue No, por No, por Ok, entonces a la gente que nos ve Este, se encuentra de Guadalajara hacia acá Que es la segunda entrada de la carretera, ¿verdad? Igual también se vienen todos derecha, derecha, derecha Y a la segunda entrada En el kilómetro 40 es lo más práctico Es que ni saben ni Hay unas personas que ni saben ni por qué dice Muy rarich a la carretera Pero no preguntan, ¿verdad, don Casuelo? Ok, ¿y la entrada? ¿Cuánto les cuesta? Me costó 30 pesos Por un ahorita Ajá No pagan, ok No, y se divierten súper nada Y se leen, gente, la neta Aquí ni nada De que salen temblando sus hijos O que nos estemos preocupando De que ¡Chin! Ya se me va a enfermar de la gripa O le ponemos X cosa Entonces, vénganse A lo que viene siendo aquí A Air Force Miren, reconozcan las imágenes, por favor Porque no quiero después que anden como yo Como vieja loca Para arriba y para abajo Y ahí ya me están estresando Sí, de hecho Estas montañas, mi gente Ustedes pasan diario Diario A Colotar ¿Cuándo vienen? Aguadena ¿Algún saludito que quiera mandar, don Casuelo? Ah, pues Un saludo para toda la racilla Y ya Ok Bueno Salud Drinks Bye bye